El próximo delegado de la Zagarpa en Quintana Roo debe de ser oriundo de la entidad, específicamente del sur del estado, comentó el dirigente de la CNC, Alfredo Ramos. Señaló que ahora que se inician los cambios de las delegaciones federales, propone que la Zagarpa en la entidad quede una persona que conozca el campo quintanarruense. Nos agradaría mucho que fuera una persona primordialmente del estado, de no poder ser del estado, pues que fuera de la región. Pero en el estado hay gente preocupada y muy ocupada en el sector agrario, en el sector campesino. Alfredo Ramos dijo que ya no se debe de poner gente improvisada como lo es Antonio Rico Lomelí, actual delegado de la Zagarpa. Este es un hombre que se preocupó, también se ocupó de sus características personales y de su trabajo, pero sí, en muchas ocasiones no siempre nos dejó algo que desear, en el sentido que se tuvo que devolver hasta recursos a la federación, precisamente no porque los agricultores lo tuvieran a mano, sino al contrario, porque nunca llegaron a tiempo. Bueno, imagínense, Diego Espinosa para Notivision, Juan Juárez Maus.